Corrillos Televisión presenta Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar Bienvenidos, estas son las noticias de Corrillos La plaza de mercado Torcoroma ha sido escogida por el gobierno nacional como una de las mil comunidades energéticas para iniciar el proceso de transición hacia un modelo más sostenible de consumo energético Esta decisión, tomada por el Ministerio de Minas y Energía responde a la estrategia del alcalde Jonathan Vásquez de convertir a Barranca Bermeja en la capital energética del país y para lo cual le apostó durante el primer semestre del año con las postulaciones que hoy arrojan los primeros resultados Funcionarios del gobierno nacional y el secretario del medio ambiente Luzvin Gómez Almeida iniciaron el proceso de socialización y de revisión de la infraestructura competidas eléctricas y red de distribución de energía en el primero de los cinco puntos que fueron escogidos en Barranca Bermeja Desde ya se planteó una agenda conjunta entre Ministerio de Minas y Energía Alcaldía Distrital y a su inquilino para avanzar en las frases del proceso que culmina con la instalación de los paneles solares Tienen muchas cosas más para transición energética Vamos a invertir en los colegios, vamos a invertir en los puestos de salud y a seguir llegando a miles de hogares barranqueños para que podamos reducir esos costos de energía y mejorar la calidad de vida de todos los barranqueños Que bueno, Barranca Bermeja sigue adelante Integrantes del pacto histórico y afines al gobierno del presidente Gustavo Petro anunciaron que este jueves en varias ciudades del país se estará realizando una protesta en apoyo al mandatario y a sus reformas que avanzan en el Congreso de la República En la capital de Santander la marcha iniciará a las 2 y 30 de la tarde con punto de encuentro en la Puerta del Sol El propósito es recorrer la carrera 27, tomar la calle 36 hasta llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán en pleno centro de la ciudad El propósito de los manifestantes es también apoyar las reformas del gobierno nacional A la marcha de Bucaramanga se unirán delegaciones del área metropolitana Sindicatos de San Gil y Barranca Bermeja También realizarán movilizaciones en estos municipios Son más de 300 instituciones educativas incluyendo las sedes donde habrá anormalidad académica por cuenta de la marcha A paso fino voy Llegó la ganadera ¡Misión secreta! A paso fino voy Llegó la ganadera Prepárate bonita Porque llegó la feria A paso fino voy Llegó la ganadera Prepárate bonita Porque llegó la feria Porque llegó la feria Alista el poncho De ambas regiones Presentaron proyectos estratégicos al gobierno nacional El gobernador de Santander Resaltó la importancia de la estrategia de acción unificada La cual ha permitido consolidar un frente común entre los dos departamentos Con la acción unificada Con la acción unificada presentamos proyectos esenciales para el desarrollo de nuestra región Como la vía Barbosa Bucaramanga y el anillo vial externo metropolitano Y el centro de eventos para el oriente colombiano afirmó Díaz Mateos La inversión proyectada para estos proyectos asciende a más de 3 billones de pesos La reunión contó con la participación de altos funcionarios como el ministro del interior La ministra de vivienda y el director nacional de planeación Este último quien se comprometió a revisar los proyectos para determinar la forma de apoyar las iniciativas de los gobernantes La policía metropolitana de Bucaramanga investiga un video publicado en redes sociales En el que aparecen cuatro hombres armados, tres de ellos con el rostro cubierto Advirtiendo sobre una guerra entre bandas En el video, quien sería el líder advierte sobre una guerra Además, lanza amenazas directas contra integrantes de otras bandas delincuenciales Que según quien habla, son las responsables de homicidios que han ocurrido en la ciudad Agrega que, ahorita en Bucaramanga todas esas personas que han traído la guerra Y venezolanos a matar a la gente a lo mal Desde hoy, que busquen otra ciudad O que peleen como bandidos que son Y que no se metan con la familia de nosotros Peleemos nosotros como bandidos Ha dicho quien habla en el video Las autoridades investigan quienes son los cuatro hombres armados Que aparecen porque el video fue grabado al parecer en una finca ubicada en Bucaramanga La persona que aparece hablando en el video se trataría de una persona conocida con el alias de Manchado Exintegrante del desarticulado grupo de delincuencia común Los Manchados Desarticulado el día 25 de septiembre del 2021 Con la captura de sus integrantes Se dispuso un grupo especializado de inteligencia e investigación Del servicio de policía orientado a los territorios Mucho ojo, autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana Hasta aquí las noticias de Corrillos Corrillos Televisión presentó Lo último en noticias Dirige Juvenal Bolívar